Evo Rap Battle 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 Así que nada, solamente espero que le deis mucho apoyo Tanto a la pantalla como al ciclo Como a todo el universo entero Hagamos una onda vital a los Goku Y nada chicos, como siempre Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Que la infección se propague ¡Chao! ¡Eres el zomber, dale a like, pon más comments Y suscríbete, si eres el zomber, dale a like, pon más comments Ni no, 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 ni para sentirse vivos en las Ivo Rap Battle Ok Ivo Rap Battle Estuve toda mi vida buscando lo imposible pero jamás pensé yo sería lo imposible Crono Zomber Ciclo Yo creía un sentido que me vuelve a pensar del mar me siento en plena forma el mundo se va a iluminar como un ruedo por el cielo que solo vemos todos como un flash como un flash no puedo no puedo no hablan de ti y de que no hacen como flash de verse no hablan de mi porque no pueden atreverse sabéis por qué han llamado flash al tío este porque le dan tres segundos y le sobra pa' correrse es normal que no te quieran ni una tía man todas tus fotos salen borrosas en Instagram deja que me ría un poco ya ni me resisto las vidas te duran un misterio pisto no sé si lo pillan pero es el humor de Parker no podrás ganarme así que pira trotaparte Parker soy gamberro hasta los parques ten cuidado que vas muy rápido y está fregado el parque me pico una araña pero no fuera un zoológico me siento como el nuevo porque mi traje es simbiótico y al menos yo tengo un sentido pa' los remos fratilidad de Spiderman y la rabia de Bray no tengo un sentido que me vuelve a avisar me siento en plena forma el mundo se da lluvia tiendale como un trueno por el cielo que eso nos vemos todos como un trueno como un trueno no puedo no puedo y yo no es clash vuelvo a tierra cuando entro en acción haces clash porque el hijo puta este te rompió yo soy más rápido más ágil bro romperé tus hábitos no me alcanzará ni tu sentido arácnido siempre tengo las pulsaciones a tope se acelera el corazón con cada golpe así que tú golpea que no veas las ganas de choque que tengo contra ti viuda negra no me paran ni los bloques se talas dispara a ti te perforan y a mi no me alcanzan balas con mi sonido manejo la sala y subiré el volumen que sé que te molestaba llegaste a mi planeta para nada traigo la habilidad para debilitar en la intimidad se dividirá mira lo que quieras ya no me encontrarás soy más rápido que tu imaginación cabrón así que suéltalo mueres enterrado por el flash yo tengo un sentido que me vuelve a disalemar me siento en plena por el mundo se va a lluminar como un trueno por el cielo que solo vemos todos como un flash yo, yo, yo pero no puedo no puedo parar no puedo se podrá ver en el evento y otra cosa muy importante que pasa con el canal de ciclo chicos ha hecho todas las y borra ha hecho un montonazo de batallas conmigo un montón de canciones y creo que es una persona que se merece llegar al millón así que si tanto apoyáis a ciclono así que si tanto apoyáis a ciclono más vale que todos los zombies esta gran comunidad de zombies pasen por el canal de ciclo que os voy a dejar en la descripción y al final del vídeo a suscribirse y a darle todo su amor porque si no me voy a cabrear es broma chicos así que nada solamente espero que le deis mucho apoyo tanto a la pantalla como al ciclo como a todo el universo en cero hagamos una onda vital a los Goku y nada chicos como siempre espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo que la infección se propague chao wepale por si eres nuevo mi nombre es CronoZombie no puedes suscribirte a mi canal pinchando aquí abajo también puedes seguirme en mi twitter instagram facebook y spotify no olvides darle a la campanita para no perderte ningún vídeo eso es todo y nos vemos en la siguiente chao